La otra la vamos a hacer sigilosa porque va a venir el corte de aquí y vamos a ver a un tipo con pistola no sé qué es quizás quizás el mismo quizás el trabajo me explico entonces tú lo vas a ver en el quesito silencio primero la vamos a hacer con el temor de que no nos esperamos entonces vamos ya tenemos puesto una otra es igual ella después para que eso tú no sabes que ya está un nuevo campo de su cálculo pero ellos son las manos ya ya aquí quedó ahora ahora a ver vas a ver que no vas a decir es negro si 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 una bueno ahorita vamos a hacer un misterio y después vemos esta organización estamos estamos dejando esto señor no entonces te prensa el bici me quito aire para ver un plano de la espalda de de la chica no esta no esta si 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 pero está claro que no haya ese ahí todavía puedes brincar de aquí para dejar o sea esa regla va a unidad vamos vamos tomale una foto a él como se va a parar el 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 el